Esta vez no, esta vez no se trata de analfabetas futboleros contra conocedores o de americanistas contra antiamericanistas. Se trata de limpiarnos los múltiples escupitajos que nos caen de los números de los hechos para aceptar que Ochoa nunca va a ser el portero que pensábamos que iba a ser, que no va a conquistar en Europa y que más bien tiene que dar las gracias por seguir ahí. Yo no lo digo por estar en contra de Ochoa, en su momento celebré como americanista sus atajadas. Yo simplemente digo la cruda realidad que aquí comienza. Hay veces que la realidad golpea con demasiada fuerza. Veces en que debemos ser honestos y reconocer que hemos sido necios, que hemos sido testarudos y que hemos pretendido ignorar la realidad. Porque ya tenemos que dejar de responsabilizar a los compañeros, al equipo al que llega, de que a Guillermo Ochoa lo goleen. De que una semana, cuando menos al mes, tengamos que estar hablando de que a Ochoa le metieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis o hasta siete goles. Francisco Guillermo Ochoa no es garantía bajo ningún arco. Dejemos de pensar que por el hecho de ser mexicano, es que no llegó al Real Madrid, al Barcelona o alguno de los equipos importantes de Europa. Los especialistas no se equivocan, no así, no tienen nada contra los mexicanos. Es más bien que Guillermo Ochoa ha sido siempre un espejismo del marketing. Que Guillermo Ochoa, al haber nacido en un América al que le faltaban ídolos, siempre gozó de una cobertura mayor a la que merecía. Que Guillermo Ochoa, sí, salió inspirado en el partido contra Brasil de la Copa del Mundo. Pero también debemos aceptar que Guillermo Ochoa es una burla en las jugadas a balón parado. Que Guillermo Ochoa es una burla cuando tiene que salir a buscar la pelota. Que Guillermo Ochoa demuestra y plasma nerviosismo cada que toca el esférico. No podemos seguir argumentando que a Ochoa no se le ha hecho justicia. Porque los hechos nos estallan en la cara, los números nos escupen. Tanto si eres americanista, que espero que lo seas, como si no, basta ya de defender a Guillermo Ochoa. Y por favor, americanista, te lo digo porque sabes que tenemos un interés compartido. No pienses, no desees que Ochoa, cuando ya termine de aceptar que fracasó en Europa, venga a la América. Sería el peor error que podríamos cometer. Porque Marchesin es mejor portero que Ochoa. Porque Mui Muñoz era mejor portero que Ochoa. Y eso, por más que nuestros deseos sean fuertes, nunca van a estar por encima de la realidad. ¿Es en serio Torrado la solución para la selección mexicana? Porque muchas veces el nombramiento de director deportivo, director de selecciones nacionales, ha estado fundamentado en la imagen del que llega. Así ocurrió con Santiago Baños, al que se le designó, no por sus capacidades estratégicas, sino porque entendía bien al futbolista mexicano. Lo mismo ocurrió en su momento con Ricardo Peláez. Pero de Peláez hay que reconocer que es un tipo con la personalidad suficiente, tanto para dar la cara frente a los medios de comunicación, como para lidiar con los caprichos y particularidades del futbolista mexicano. Llega Torrado, un hombre que en su etapa como jugador, pese a ser exitosa, nunca disfrutó de estar ante los medios de comunicación. Nunca disfrutó del protagonismo ni de la fuerza mediática. ¿Qué pasa con la elección de un rol de este tipo, tan público y a la vez tan privado? Como para pensar que Gerardo Torrado es una buena alternativa. Torrado sí fue un jugador importante para la selección mexicana, pero no un referente de la personalidad que se necesita para ese rol. Porque si algo está podrido en la selección mexicana es el tratamiento de estrellas que se les da a los futbolistas. Y curiosamente, en vez de pretender nosotros que haya una transformación en el modo en que se comportan los futbolistas, lo que queremos son directores de selecciones nacionales que entiendan al futbolista. Es decir, no pretendemos acabar con los vicios y los compadrasgos, sino contratar, como en este caso a Torrado, a un tipo que sepa entender cómo es el futbolista mexicano. A nivel estructural nos hemos dado por vencidos. Estamos aceptando una vez más que la selección mexicana es propiedad de los jugadores. Que ellos deciden quién va y quién no. Que ellos deciden quién juega y quién no. Que ellos ponen los límites de la disciplina. Ya el tiempo me dará la realidad. Yo lo que digo es que con Osorio y con Torrado no vamos a llegar a ese quinto partido que tanto anhelamos. Es más, dudo incluso que esta vez lleguemos al cuarto. Por fin pueden estar contentos. Pasa, siempre en las gestiones de Miguel Herrera como técnico de la América, que se disfruta todavía más su caída. Y en este caso, los medios están disfrutando y están haciendo leña de la América a partir de la derrota contra Monarcas Morelia. Pero les voy a decir algo. Si son honestos, aceptarán que en el primer tiempo América tuvo para ponerse en ventaja. Para apoderarse del partido. Es cierto que se siguen dando ciertas fallas en cuanto a la concreción de oportunidades y que también algunos jugadores, en particular Silvio Romero, no están en su mejor nivel. Pero de ahí a pensar que la derrota del América contra Morelia enciende algún tipo de crisis, hay una gran diferencia. Este América es protagonista y lo seguirá siendo. Porque tiene un proyecto futbolístico y porque Miguel Herrera está convenciendo a sus jugadores. Darwin Quintero ha vuelto a ser el jugador desequilibrante que en su momento marcaba diferencia con Santos. Oribe, cuando esté, siempre marcará diferencia. Está Lainez al que están llevando con un proceso ordenado, sin prisas, sin darle el protagonismo que todavía no merece. Falta, insisto, definir y falta consistencia. Pero es mejor que esa derrota se presentara en estas instancias, no más adelante. Porque somos aficionados todos, no solamente con el América, sino con cualquier equipo, a estar pretendiendo juzgar por una realidad semanal. Déjenme decirles algo. La verdadera evaluación de un proyecto tendría que venir en la liguilla, ya cuando se tiene que ganar o cuando la otra alternativa es morir. Si seguimos construyendo esta ficción de alarma, cada que pierda el América o cada que pierda cualquier otro, sobre todo cuando no se trata de una tendencia, sino de un accidente, vamos a estar fomentando el mame. Vamos a estar fomentando el tener algo de qué platicar en la semana sin que en realidad haya sustancia. Y esta derrota del América, perdón, pero no tiene más sustancia que un par de detalles que se tienen que corregir para que América se mantenga en los lugares que le corresponden. Que ya lo saben, es en lo más alto. De los nuevos grandes, el PSG es el que más me está cautivando. Uno, porque me gusta París. Dos, porque me gusta la idea de París con un equipo que de verdad es de primer mundo. Tres, porque soy, ahora lo reconozco, soy de nueva afición, un adepto de Neymar. Neymar merece poder construir su propio caso de éxito. Haberse emancipado del Barcelona, de Messi, de Luis Suárez, representó mucho valor, independientemente de que lo hizo también motivado por millones de dólares al bolsillo. Pero yo sí pienso que es el momento de dar un golpe a la mesa y de decir que el fútbol mundial no es, no se resume a Real Madrid y Barcelona. Por eso me gusta que ahora también Mbappé vaya a estar en el PSG. Se viene un nuevo orden mundial. Me gusta el cambio, la transformación. Me gusta que podamos hablar de otras cosas y no nada más del eterno debate entre Cristiano y Messi. Neymar, Mbappé, el PSG, se merecen ser de los mejores del mundo y lo van a conseguir. Yo no lo digo porque ahora resulte que adoro por encima de todas las cosas al PSG. Yo simplemente digo la cruda realidad. Hablamos el próximo lunes.